Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Forza Horizon 4 Hoy, gente, tengo planeado que acabemos con nuestro negocio de, ya saben, de aquí, de vender carritos, llevarlo, o sea, sí Entonces, ya estamos aquí cerquita, entonces, vamos a darle Venimos en el McLaren Senna Siempre es una bestialidad este auto Aunque me enteré de lo de... Estaba viéndolo otra vez en... Obviamente en YouTube Y... Me enteré de lo de Senna de Salomundo Fue bestial, ¿eh? Fue bestial como se incendió el auto ¿Viste el DB11 que Beca trajo para grabar en su documental? Es una belleza, ¿no crees? Bueno, no quería quitarle el protagonismo, pero... Tengo al Dios del Fuego en persona, bueno, en auto Aston Martin Volcan 820 caballos de fuerza Legal para conducir en pista y carretera Y... Cerré algunas calles para ti Perfecto, vámonos, vámonos, vámonos ¿Hacia dónde, hacia dónde? Quiero que grites al pasar la trampa de velocidad, ¿entendiste? Vamos Vamos, vamos, vamos Espero que nos guste con un asiento La verdad es que ya ni he jugado... Bueno, he grabado más... He grabado más Red Dead Que ahorita que empecé a tomar de nuevo los mandos de... 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 Forza Me siento algo... Algo extraño En la glorieta Toma la segunda salida No me he dado cuenta de la música, eh No me he dado cuenta de la música, eh Casi nos escuchó, eh Casi nos escuchó Lo bueno, lo bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Es que ya saben, estos autos con tantito que te despegues del suelo... Dios mío Te vas un montón y... Se va todo a perder Pero de momento está... Wow, el Vulcan ahora tiene seis... Seis revoluciones... Bueno, seis... Seis marchas Yo pensé que tenía siete Vamos hasta la curva más difícil Ah, no, hasta eso no Jajaja Perfecto Ahora cuando los clientes pregunten qué es lo que hacemos Tendré pruebas fotográficas Nos vemos en la próxima Perfecto, sí, a la primera Vamos a tratar de hacer todo a la primera Aunque no prometo nada, gente Saben que no prometo nada Porque de repente se me aloca Y saben que la cago Entonces... Eh... Tengan esperanzas pero no tantas La verdad Vamos, vamos, vamos Ah, sí Lo que les comentaba Estuve viendo el video de lo que pasó con... Con... El Sena de Salomundo, no Les digo, fue bestial cómo se incendió y cómo quedó Obviamente todos sabemos que la fibra de carbón es... Obviamente... Pues es plástico, no se podría decir Digámoslo así No... No lo estoy diciendo que sea como tal Y obviamente vieron cómo quedó su... Su alerón Todos sus asientos Dios mío Fue una tristeza La verdad es que fue una tristeza Y quiero pensar, como... Como lo dijo Salomundo Eh... Quiero pensar que fue... Eh... Por el campo tal vez Pero en algo elegante Algo exclusivo Tal vez algo... Italiano Tengo un Pagani Sonda 5 Solo hay 5 en existencia Hagamos honor a nuestra reputación Hasta está precioso Dios mío Tu ruta está lista Demuéstrales lo que hacemos en los más veloces del mundo Vamos, no, no, no Esta es una preciosidad Esta es una bestia Quiero ver el interior No... Me gusta siempre el interior de Pagani ¡Oh! Ya me iba a seguir derecho, eh Se nota rico, eh Se nota rico Me vi estampado en ese autobús Vamos, vamos, vamos Con todo ¡Oh! La glorieta, la glorieta La glorieta Toma la segunda salida Espero que no nos quite tiempo, eh ¿Ves? ¿Verdad que es relajante? La verdad es que... El... El Pagani se siente muy bien, eh Se siente como que muy... Muy centrado en el piso Pero sí, obviamente Lo mismo que todos, ¿no? Si se despega tantito Ya valimos Como yo que me estaba yendo Poco a poco, ah Poco a poco, ah Vean, vean, vean ¡Ay! Viene esta curva Le diré al cliente que esto Te relaja cuando más lo necesitas Y cuando puedas Regresa para lo que sigue Ya tengo algunas ideas ¿Es en serio nada más una? ¿Qué dices? Esa sí no me la esperaba Esa sí no me la esperaba Esa sí no me la esperaba En serio ¡Ay, Dios mío! Una sí es lamentable Dos todavía pasan Sí se pasaron de lanza, eh Una estrella, Dios mío Vamos a tratar de hacerlo loco En doscientos metros Gira a la derecha Pero, eh... Gira a la derecha Perfecto Esa curva Esa curva es de esas típicas curvas Que se ven complicadas Pero en realidad Puedes tomar bestiales Pero... En la glorieta Toma la segunda salida Vamos a ver Vamos a ver si nos beneficia eso ¿Verdad que desrelajaste? Eh... Son de esas típicas curvas Que se ven difíciles Pero a la mera hora Pues... Eh... Se pueden tomar a velocidades altas Y en cambio Hay otras curvas Que se ven... Fáciles Pero las tienes que tomar A velocidades cortas A la mera hora te engañan Ya voy a tope Ya voy a tope Ya voy a tope En serio, lleve al máximo el carro Lo necesitas Y cuando puedas Regresa para lo que sigue Ya tengo... ¿Es en serio dos? No puede ser, dios mio ¿Cómo me das dos? ¿Lo intenté? Bueno Ahorita lo vamos a dejar así Si... No nos tardamos tanto en el video Lo repetimos La del Pagani Vamos a tratar de hacerlo Lo más loca posible Lo más increíble Y... Tratar de conseguir Esas tres estrellas En serio, lo lleve al máximo ¿Qué dices? Es que creo que importa más el tiempo Que... Pues la velocidad que estés llevando Entonces... Ahorita lo vamos a repetir gente No se preocupe Yo creo que si nos da tiempo O sea... Ni siquiera va a ser tan largo el video Como... Bueno... Eso... Eso pienso, ¿no? Eso espero Ay... Pero ese McLaren Senna es una bestialidad Ah, sí Estábamos en lo del... Eh... Vídeo de Salomondo Eh... Sí, la verdad sí fue increíble Eh... A lo mejor... Eh... Le pasaría lo que le pasa a los Lamborghinis Que... Cuando están parados... Pues se calientan y... Daría un flamazo Ya saben esos... Este... Flamazos que dan los mofles Y se incendiaría Es demasiado extraño lo que le pasó Eh... Esperemos que no sea como que un defecto de fábrica Por parte de McLaren Porque... Está cañón Qué bueno verte Este sería el auto de producción más veloz del mundo Si fabricaran más como para considerarlo un auto de producción El Genesis Venom GT 2012 Velocidad y desempeño hechos a mano Ya sabrás en qué estoy pensando Vámonos, vámonos Hay una trampa de velocidad en la autopista sur Veamos lo que puedes hacer Este coche lo tengo... Muy catalogado en... Por ejemplo en el Forza Horizon 2 Que corre una bestialidad Dios mío Y se está anotando Definitivamente se está anotando Ningún coche me había hecho frenar en estas curvas No, qué dices, no Definitivamente gente Está muy cañón este... Este auto Vamos a revolucionarlo más atrás Porque... No, no, no Si está bestial Si está bestial Es mucha potencia Y... Eh... Poco control El típico coche Ya saben que nos da batalla Y lo peor es que en estos momentos se nos atraviesa el tren Guau, 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 guau Vamos a usar esta de prueba Ya la siguiente... Ah, ya, 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 ya Y el Pagani fue de... No, 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 hay que regresarnos. Aquí es definitiva la velocidad punta en esta última recta. Porque no tiene control, en serio, no tiene control. Estoy tratando de frenar y... Como que vamos muy lentos, ¿no? Sí, fuimos muy lentos, ¿eh? Demasiado, demasiado. Creo que la tenemos que tomar. Saltarnos la glorieta. ¿En serio le puse continuar? No, este sí lo tenemos que repetir de ley, gente, de ley. Increíble. Se ve increíble, la verdad, pero... No sé, como que me llevan la atención, pero a la vez como que no. Fortuna Isla, Lamborghini One. El Venom. El Venom. Otra vez, vamos a repetir el del Venom. Yo creo que hay que tomar esa glorieta recta. Tratando de frenar un poco. Para no desequilibrarnos. Este sería el auto de producción más veloz del mundo. Y... Acelerar más. El Genesi Venom GT 2002. Es que fue una estrella. Íbamos ya en sexta. ¿Qué me estás contando? Pensando. En realidad no llevamos tiempo en esta. Hay una trampa de velocidad en la autopista sur. Veamos lo que puedes hacer. Aquí no necesitamos... Bueno, sí necesitamos tiempo. Pero tenemos que ir a 346 kilómetros por hora. La verdad es que ni siquiera me fijé a cuánto íbamos. Vamos a ver si ahora lo logramos. Definitivamente ese tren siempre quiere aparecer aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, concentración, concentración. Sí podemos, sí podemos. Después de la glorieta, solo falta una recta antes de la trampa. Vamos, vamos. Se supone que sí. Íbamos a 381 kilómetros por hora. Déjame recuperar el aliento antes de que el cliente llegue. ¿Qué dices? Dos estrellas otra vez te baches. No sé si repetirla. La vamos a reintentar una última vez. Ha de querer que lleguemos como 400. Hay una trampa de velocidad en la autopista sur. Veamos lo que puedes hacer. 346 kilómetros por hora. Ahí vamos a 381. Está difícil, ¿eh? Y eso que usamos la... Nos saltamos la glorieta. Entonces, sí va a estar complicadón lograr las tres estrellas. Obviamente, entre... Entre más autos avancemos, más es la dificultad. Voy a tratar de alocarme aquí bien locote. Bueno, un poco, ¿no? No tanto. Un poco, no tanto. Después de la glorieta, solo falta una recta antes de la trampa. Es que ahí se descontrola demasiado. Un poco más atrás. Sí, probablemente por los saltos. Ahí, perfecto. 403 kilómetros por hora. No me... No me puedes dar... Me tienes que dar las tres estrellas. Perfecto, padre. Perfecto. Continuar. Sí, a fuercita de Batman. Lo sabía, gente. Lo sabía. Pero si se dan cuenta de cómo nos teníamos que colocar y agarrarlo en una... Agarrar un... En una buena posición el... Ahora sí que los brincos que iba a dar por... Por la... Ay, por la... Por el pasto. Si dábamos demasiados brincos, perdemos obviamente más velocidad y se descontrola más. Y si damos... Y si damos... ¿Qué sería? Si damos... Si la tomamos bien la glorieta, pues no. Bajamos a tercera y se imaginan para llegar a sexta a la máxima. Vamos con el siguiente capítulo. ¿Sí? El Bugatti... Bayron. ¿Y cuánto disfrutaste ese Ferrari FXXK? Y no solo tú. Estamos recibiendo muchas llamadas del público en el festival. Les encantó. Este es el Bugatti Bayron Supersport 2011. El auto de producción más rápido del mundo durante tres años. Qué belleza este auto. Todo tuyo. Los próximos... Bah, no te preocupes. Los distraeré si hace falta. Tenemos estas de tiempo, supongo. Quiero verte... Es decir... El cliente quiere verte probando el auto en las colinas. Habrá curvas, tecas y rectas de alta velocidad. Creo que te gustará. Ah, ja, ja. Si no aceleras... Esto se va a la quiebra, amigo. Tiene más control, obviamente. Aquí no. Bueno, sí, de hecho sí. Ese tren, Dios mío. ¿Pueden quitar ese tren? Vamos a tomar bien la glorieta ahorita. Ay, no, 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 no. ¿Qué dices? Se me olvida, se me olvida, se me olvida. Suena como un V8, tremendo. Wow, son curvas, son curvas. Son curvas, ¡ah! Se me olvida. Se me olvida. Usa los frenos y mantén la velocidad y el control. Y que te diviertas. Definitivo. Estamos locos. Esto me recuerda al final de Medford Speed. La película, obviamente, la película. Wow, 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 wow. Se me está, se me está costando, eh. Es que como que siento que tengo que ir a velocidad a tope, pero en realidad no tanto. Si se dan cuenta. Ya vieron, o sea, sí. Sí lo guachan, sí lo guachan. O sea, no es tanta la exigencia. Vámonos por acá ya, ¿qué? Sí lo logramos, ¿no? 273 a 183 creo que pedí. En serio, hay que devolverlo, por favor. Tendré algo igual de bueno la próxima vez. Quizás. ¿Qué dices? No, le di continuar en serio. Otra vez que le di continuar. Sí me costó, eh. Esto de las curvas. Porque yo como que siento la presión. Digo, hay que llegar, eh. Ahorita vamos a hacerlo un poco más tranquilo. Al parecer, es un poco más tranquilo. Y hay que alocarnos a la vez. Otra vez vamos a seleccionar el capítulo. Vamos con el Bugatti Beigo. Llevamos unos minutitos, eh. Y yo pensé que no nos íbamos a tardar tanto. La verdad es que este... Vi cuánto disfrutaste ese Ferrari FXXK. Y no solo tú. Estamos recibiendo muchas llamadas del público en el festival. Pues como ya vimos esto, me gustaría omitir estas partes. Este es el Bugatti Beiron Supersport 2011. El auto de producción más rápido del mundo durante tres años. Todo tuyo, los próximos... Bah, no te preocupes. Los distraeré si hace falta. Vámonos, vámonos. Ahora sí. Vamos a alocarnos en las rectas. Es decir, el cliente quiere verte probando el auto en las colinas. Habrá curvas técnicas y rectas de alta velocidad. Creo que te gustará. Vamos a tratar de concentrarnos ahora. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Perfecto. En la glorieta, toma la segunda salida. No. Es que hay ahí árboles. Ah, ya vi la recta, ya vi la recta. Pero me va a saltar mucho. En 400 metros, gira a la derecha. Puerta cerrada a la derecha. No bajen la velocidad. Es imposible, es imposible. ¡Ay, al límite! La sentí, gente, la sentí. ...de curvas en montaña. Traza tu línea, usa los frenos y mantén la velocidad y el control. Y que te diviertas. ¡Oh, sí, claro! Vamos, 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 vamos. Conduciendo. Por las montañas en un bugatti. Qué intenso, ¿no? Altas velocidades. ¿Quién conduciría un bugatti, güey? Es en serio, ya la cajetía. Aquí no era, aquí no era. Es más atrás. Aquí hay que tomar bien las curvas. Vamos, 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 vamos. Muy bien, hora de devolver el Beiron No, creo que no, no lo logramos 279 Vamos a reintentarlo por última vez Es que no me quedo conforme, gente Como que Si tomo las curvas Si tomo las curvas, gente En serio que En serio que si tomo las curvas, las últimas curvas No lo voy a lograr Tengo que tomar una recta super veloz En la glorieta, toma la segunda salida En 400 metros, gira a la derecha Creo que esta fue mejor, la verdad No bajes la velocidad Ese rato si lo tomamos a punta No, Dios mío Esa curva no se ve tan peligrosa Y a la mera hora si lo es No, 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 me perdí Es que estoy checando bien Si si nos está pidiendo velocidad O nos está pidiendo tiempo O que nos está pidiendo Ah, son 161 Pensé que era Creo que casi tenemos que duplicarla Creo que es eso No, en serio que no 279 Ya no Lo vamos a dejar en dos Si no nos vamos a tardar demasiado 279 Tengo que encontrar la manera de tomar Tomar la velocidad, la verdad Porque no este Solamente que si Se pueda por la recta Y suba más Pero lo veo un poco Complicado La verdad Hay que ingeniarla gente Hay que ingeniarla A veces tal vez sirve la locura Que tomamos Y a veces no Por ejemplo Con el Venom Sirvió demasiado Dios mío Era necesario Vamos con el siguiente capítulo Sirvió demasiado La verdad Con el Venom Si sirvió demasiado Cuando un cliente quiere un auto Gran turismo De gran precisión No puedes fallar Con un Mercedes Es una preciosidad Este auto AMG GTR 2017 De 0 a 100 En 3.6 segundos Velocidad máxima De más de 300 kilómetros Por hora ¿Listo para hacer lo tuyo? Este es una preciosidad Esta belleza fue hecha Para viajar con estilo Te prepararé una ruta Gira a la derecha Ahora si es por tiempo Ojo La verdad es que He querido ver esto en acción Desde que lo vi En el Festival De la Velocidad De Goodwood Fui a ayudarle A un piloto Que dejó sus llaves Dentro del auto No preguntes La verdad es que Este auto En mi vida Lo había manejado Ni siquiera En el Forza Horizon 3 Me parece que Este estaba en un DLC Vamos a tratar De hacerlo Lo más Mejor posible Para llegar Al destino Rápido Si Me está hecho Para viajar Mucho Vamos 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 Si se puede Si se puede Oh Oh viene una curvita Espero lo podamos Tomarlo más rápido No Oye Si se puede No Que dices Que dices Porque me los ponen Ahí ahorita Parece sacado De un comercial Hermoso De hecho Se me acaba De ocurrir algo Voy a hablar Con los chicos De las licencias Veré si hay Una oportunidad De negocios Para ti Bien Déjalo ahí No sé No me quedé Tan conforme Íbamos tan bien Y se nos atravesan Para el siguiente trabajo Será algo realmente especial Tres estrellas Dios mío Vamos Bien Perfecto Es que Obviamente Este Tiene más control Obviamente Tiene más control Este Mercedes Que los otros No tienen Entonces Es más fácil Es más fácil Este Manejarlo Y Tenía un buen manejo Aunque no lo parecía En unas curvas Que necesitabas Frenos Buenos frenos No había necesidad De frenar Sino Podías acelerar Entonces Wow Me sorprendió La verdad Me sorprendió Todavía falta Un carro Creo Todavía falta Un carro No sé Si nada más Falta Este carro O todavía Falta Otro La verdad La verdad Es que No me acuerdo El McLaren Sena Hacía fuerza Cuando comencé Este negocio Cuando te contraté Deseando llegar A donde estamos Es Un McLaren Sena No me preguntes Cómo lo conseguí Solo dale una vuelta Por el festival Y que todos sepan Que ya está aquí Vámonos Definitivo Ábrelo Regocíjate Pero si lo rayas No te quiero Ni contar Bueno Ah Es de daño No puede ser Dios mío Esto si me va a doler ¿Es en serio? Cristian Cristian Bueno De hecho Hay que meterle Un poco de daño O sea No tanto Pero el chiste Es llegar A cumplir Las tres estrellas Vamos 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 Acelera Hablé con Kira Dice que la multitud Está lista En el festival Hay que correr Hasta el festival Vamos 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 Este Ya lo tengo O sea Es el mismo Que tengo ahí Estacionado O sea Me hace falta Otra marcha Ya estamos En la séptima Un poquito Unos rayoncitos Así por el sol Pero Nada Nada crítico No ¿Qué dices? Ay Esta curva Está intensa Eso Por eso Amo mi trabajo Ojalá Ojalá en mi vida Pudiera ver Uno De estos autos Tan preciosos No sé No sé Que haría La verdad Me quedaría En show Les tomaría Muchas fotos No sé No sé No sé No lo había pensado No lo había pensado Hasta apenas Se me ocurrió Por lo que dijo De que por eso Vamos a su trabajo No lo había pensado La verdad es que creo Que vamos muy lentos Como que nos Atontamos un poco Y No creo que Vemos las Tres estrellas Creo que ni siquiera Estamos cerca Tengo una docena De clientes Más en la lista De espera Pero Nada que conduzcas Puede superar eso Así que Puedes retirarte En cualquier momento Oh dios mio Estoy empezando A tener Miedo Creo que voy a tener Que repetir Esta del McLaren Pisa el acelerador Los autos Más veloces Del mundo ¿Recuerdas? Aquí vamos Aquí vamos Tengo miedo Tengo miedo Gente Lo hicimos Tú lo hiciste Te veré en el festival Pero si vas al salón No me digas No me digas Dos estrellas Reintentar Definitivo Reintentar Les digo Que alocarnos Un poco Y aunque tengamos Un poco de daño Ábrelo Regocijate Pero si lo rayas No te quiero Ni contar Vamos 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 Con todo Con todo Con todo Vamos a pisarle Vamos a pisarle Aquí a fondo Perfecto Hablé con Kira Dice que la multitud Está lista Está lista En el festival Vamos 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 Si se puede Gente Si se puede Estoy concentrado Ahora estoy muy concentrado Por eso Por eso es que A veces No voy a hablar Pero Cada milisegundo Cuenta Voy a entrar Voy a tope Voy a tope Voy a tope Un esfuerzo Es que es muy liviano Definitivamente Macranesiana Es muy liviano Y ese alerón Le queda precioso Es una bestialidad Tengo una docena De clientes Más en la lista De espera Pero Nada que conduzcas Puede superar eso Así que Puedes retirarte En cualquier momento Esa curva Creo que es siempre La cajita De montón Vamos Pisa el acelerador Los autos Más veloces Del mundo ¿Recuerdas? Vamos ¡Vamos, Hena! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! ¡Tú lo hiciste! Te veré En el festival Pero Si vas al salón De exposición ¡Oh, sí, gente! Sí, lo logramos Lo logramos Definitivo Precioso El Macrae en cena Es el mejor La verdad Ah, Dios mío Me siento tan orgulloso Lo logramos Lo logramos Lo logramos La verdad Fue bestial Fue bestial La verdad Me encantó Me encantó Cómo cerramos Cómo cerramos Los más veloces Del mundo Precioso Precioso Vamos a ver Si tenemos suerte No, no tenemos Nada de suerte Vaya O sea De tantas cosas Que había En serio Me encantó Se escuchan bien Locos Los truenos Y vamos a ver Siguiente capítulo A ver Nada más le damos Por Saber Pero en algo elegante Algo exclusivo Tal vez Algo italiano Tengo un Pagani Sonda 5 Solo hay 5 En existencia Hagamos honor A nuestra reputación Voy a tratar De cortar Esas partes Espero Poder cortarlas Tu ruta Está lista Demuéstrales Lo que hacemos En los más veloces Del mundo No me había dado cuenta Que teníamos música Dios mío Ah Rayos Rayos Se me perdió De vista O sea Todo eso De la música Gira a la derecha Gira a la derecha No En serio Me tiene que salir En un coche ahorita No No se puede No se va a poder Y esa curva La iba a tomar Y no En serio Ya me enojé Ya me enojé Estoy enojado En la glorieta Toma la segunda salida Estoy enojado ¿Verdad que desrelajaste? Ya me enojé En serio Ya me enojé No puede ser posible Que Nos pongan Esa traba Porque precisamente Cuando vamos a pasar Por ahí Porque no puede ser Otra ocasión Que pase el coche Ahí No Tiene que ser Cuando vamos Vamos a pasar Le diré al cliente Que esto Te relaja Cuando más lo necesitas Y cuando puedas Regresa para lo que sigue Ya tengo algunas ideas Necesitamos tomar bien Esa curva ¿Es en serio? Dios mío Gente Estoy enojado Su ruta está lista Demuéstrales lo que hacemos En los más veloces del mundo Da vuelta cuando sea seguro Ahora sí Concentrarnos Hay que concentrarnos En 200 metros Vamos, vamos, vamos Si podemos Si podemos Gira a la derecha Mejor Hay que ver Si nos podemos alocar Más en la En la glorieta En la glorieta Toma la segunda salida Perfecto ¿Ves? ¿Verdad que es relajante? Ya voy a tope En serio Ya voy a tope El mando está temblando Infinitamente No puede ser Parece que estoy ahí En el aire No, ya Valió 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 queso aquí La verdad Si no pasamos esta Ya la verdad Me rindo Si me rindo Después la completaremos Pero por ahora Gente Hemos Hemos Completado Los más veloces Del mundo Nos faltaron Dos estrellas La verdad En este Pagani Y en el Y en el Bugatti El Bugatti Todavía no sé Qué onda Este todavía Siento que se puede Pero ya Ya Mi intención Era que lo terminamos La verdad Y lo hemos logrado Gente Hemos terminado Los capítulos De los más Veloces del mundo Si Unas Donuts Por eso Pues bueno Gente Vamos a terminar El video hasta aquí Espero que les haya gustado La verdad A mi me encantó Poder haber terminado Los más veloces Del mundo Autos preciosos La verdad Más adelante Tendremos la oportunidad De conocerlos Y manejarlos Bien Y pues nada Gente No me queda más Que agradecerles A ti que estás Del otro lado De la pantalla Del otro lado Del celular Donde quiera Que estés viendo Este video Muchas gracias Por verlo Espero puedas Apoyarlo Y compartirlo Y también Espero que tengas Un día genial Nos vemos En el siguiente video Gente Adiós